¿Qué es la observación? Y también, obviamente, presionar todas las teclas políticas y de los medios de comunicación. Es decir, si es un observador de tu agrado o no es de tu agrado, todavía tenés que hacer el mismo trabajo de documentar aquello que vos consideras que está mal hecho. Es decir, argumentarlo, repetírselo, decírselo en las reuniones, que se lo digan en la calle tus partidarios cuando se lo encuentren en la junta receptora de votos. Sacarlo en los medios de comunicación, es decir, si te encuentras cédulas en el cauce, pues bueno, que se vea, que se sepa. Si amenazan a un candidato, que se vea, que se sepa. Si no te están acreditando a tus fiscales, que se vea, que se sepa. Si te entregaron copias de escrutinio que no se lea, que se vea, que se sepa. Si te dan un resultado final contrario a tus actas de escrutinio, que se vea y que se sepa. Y eso es tu trabajo independientemente de tal cuánta fe, cuánto poder o cuánta independencia pueda tener el observador.